Buenas chicos y chicas, vamos a hacer otra entrevista con otra persona que esta sí que os va a sorprender una barbaridad. Bueno, espero que todas os estén gustando y sorprendiendo, pero lo de hoy ya no tiene ningún sentido. Os voy a presentar a una persona que creo que os va a inspirar un montón, que os va a ayudar un montón a creer en vosotros mismos, porque es, bueno, yo creo que un caso de estos... ...lucha por sus sueños, simplemente se dedica a dar el primer paso y avanza, ¿vale? Que es un poco también lo que quiero siempre enseñaros con la cantidad de alumnos que se pasan por aquí para contar un poco su historia, su trayectoria, su experiencia. Y ya tenemos por aquí. ¡Muy buenas! Hola, buenas tardes. Bueno, ella es Miriam y antes de introducirte yo, es mejor que así, presentate tú y cuenta un poquito... Bueno, antes de nada, antes de que te presentes, me apetecía saludarte, que hacía mucho que no te veía yo. Sí. Lo primero, entre tú y yo, ¿cómo estás? Pues la verdad es que estoy bastante bien. La verdad es que estoy muy contenta, muy contenta. Bueno, este mes, ¿eh? Puedo decir que ya empieza como el momento dulce de saborear todo el trabajo que he estado haciendo este tiempo. Bueno, vamos a compartirlo si quieres un poco, ¿vale? Cuenta un poquito quién eres tú, a qué te dedicas, para que te conozcan un poco. Y ya vamos entrando en tu casa. Vale, perfecto. Pues yo soy psicóloga, soy psicóloga y terapeuta gestal, tanto de adulto como de infantil, de parejas, también hago talleres. Y recientemente, pues soy directora del Centro Terapéutico Elements aquí en mi ciudad, en Rubí. Que, de hecho, coincidió el apuntarme en la formación con las obras del centro. Y viví, pues, en todas mis carnes, pues el hecho de estar como enfrentándome a mi miedo de exponerme en las redes, porque para mí era un mundo nuevo y, además, enfocarme en mi proyecto de vida, porque, bueno, tenía muchas ganas de lanzarme, aunque tenía mucho miedo también, pero era la manera, creo yo, que, y además que es que doy fe de ello, era la manera de que no me quedara solamente en mi ciudad dando sesiones, sino que expandirme. Y la verdad es que, gracias a esa formación, pues he podido hacerlo, rompiendo muchos dineros, la verdad. Tú empezaste con tu, con tu, tenías un centro físico, que, además, estaba en obras, lo estabas cambiando, y dijiste, oye, pues me apetece también, un poco también por la sensación de, vale, ya estoy en obras, esto está parado, y ya se me hace evidente la sensación como de que, claro, si lo pongo todos los huevos en la misma cesta, pues al final, en cualquier momento que te pasa algo, hay una pandemia, tengo que hacer obras, tengo que hacer cualquier cosa, o tengo una fuga de agua, yo qué sé, pues claro, no tengo esa estabilidad que me gustaría. Y, aparte, que, efectivamente, siempre da mucha tranquilidad, sobre todo si te dedicas en un lugar que, a lo mejor, no es una de las tres ciudades grandes de España, a lo mejor, pues si te dedicas en un sitio así, es muy bueno tener pacientes de otros lugares de España, o incluso del mundo, para saber que tienes un poco un flujo y que no todo se concentra ahí, ¿no? Tener un poco esa entrada extra. Y tú te planteas, ¿esto sería una buena ocasión? Pero, claro, a mí me da miedo el tema de redes, el tema es ponerme, no tengo ni idea, parto de cero, y, claro, yo soy buena terapeuta, tengo mi centro, tengo mis cosas, pero todo esto es un mundo totalmente distinto. ¿Y qué hace que tú dijeras, qué leches? Te voy a por ello, con todo lo que tenías. Pues la verdad es, como fue conjunto de varias cosas, ¿no? Porque yo, por un lado, pues tenía mis tres hijos adolescentes. En fin. Sí, sí. Y yo estaba trabajando como funcionaria, ¿vale?, en el ayuntamiento de mi ciudad, y por las tardes colaboraba en diferentes centros. Entonces, claro, yo era conocida ya en mi ciudad y la gente venía a mí directamente, y por eso fue como la primera decisión de decir, vale, yo estoy cansada de colaborar, que colaboren conmigo también, ¿no?, y montarme en mi centro. Pero al final es lo que dices tú, mi ciudad no es capital de provincia, entonces, pues era limitado, aunque viene gente con tren y transporte público a verme, por suerte, sí que es cierto que era como bastante limitado, ¿no? Aparte de que tengo una pareja que vive en Madrid y yo quiero ir a verlo, que siempre estaba viniendo él, entonces yo quiero poder ir a estar con él a cualquier lugar, y viajar incluso, y poder hacer terapias, ¿no? Sí que es cierto que a mí me hacía mucha ilusión de muchos años, con todo el miedo que tenía de poder mantener a mis hijos y tal, y teniendo una hipoteca, de decir, hostia, voy a dejar el trabajo de toda una vida, de 18 años, para ponerme ahora en un centro en la ciudad, ahí, físico y estático. Entonces fue, de entrada, me animó mi pareja a decir, tú eres el producto que tienes que expandir, y da igual donde hagas terapia, si te quieren a ti, te van a venir a buscar. Entonces, pues fue como, luego mis hijos adolescentes, ¿no? Como están tan acostumbrados, ¿no? A las redes, era, mamá, sí, que tienes que hacer vídeos, venga, va, yo te grabo, venga, no sé qué. Y la verdad, pues eso, fue como diferentes estímulos, diferentes partes, y apareciste tú, y dije, bueno, pues me lanzo, venga, va. Y muy contenta, la verdad, muy orgullosa del trabajo hecho, porque yo tenía mucho miedo, tenía mucha vergüenza, aunque hago talleres, pero es taller físico, entonces como que yo me expreso a través de todo el cuerpo, entonces como ponerme en una cámara, enfocándome, es decir, ay, ¿ahora qué digo? Pues tampoco es tan interesante lo que tengo que decir, ¿no? Y no, y eso de decir, pues, ¿quién va a querer saber lo que yo cuento, no? Y ¿a quién le iba a interesar? Y la verdad es que, bueno, pues hay más gente, de lo que yo me pensaba, que le gusta mi estilo, y reconociéndome en eso, ¿no? Y cogiendo más confianza, la verdad, sorprendida todavía, sí. Un poco sorprendida, ¿no? Sí. De cómo puede funcionar todo esto, porque ahora mismo, ¿cómo estás? Estás con tu consulta presencial, también tienes parte online, o todos los online los metes en la presencial, o cómo lo estás haciendo. No, 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 no. Yo tengo online, pues online bastante más de lo que, porque el otro día estuve mirando, digo, a ver, ¿cuánto tengo de online? Vamos a poner los números, ¿cuántos pacientes tienes, cuánto has facturado en online, Bueno, pues tengo nueve personas online, pero todo hay que decirlo, que las personas que vienen físicamente han empezado muchas online, y como son de alrededores, pues dicen, venga, va, que te quiero ver y te quiero conocer, y trabajar en lo físico también, y vienen, pero empezaron online, con lo cual, pues, pues me iría a unos 15 online, y de nuevo, los clientes de orgánico, es decir, que ya me conocían de antes, pero a raíz de hacer yo vídeos y demás, pues unas 25, 30 personas, o sea, es que, brutal, o sea, sí. La consulta está llena. Estoy contenta. Sí. La consulta está llena, de hecho, ahora que dices eso, me acordaba de ti ayer, porque tú decías, ¿no?, eso de, lo importante, el objetivo es trabajar menos y ganar más, ¿sí? Entonces, yo ayer me encontré que era las 8 y media de la noche, estaba exhausta en el sofá de mi casa, había tenido 6 sesiones, y yo disfruto mucho, haciendo terapia, y me encanta, pero ¿qué pasa? Que lo doy todo, me entrego. Y claro, acababa reventada, y me acordaba de ti como un mantra, de decir, David me decía esto, tengo que decir que no, tengo que poner el límite, tengo que dosificar. Y hoy ya me he puesto 3 sesiones, y así, ¿no?, pues 3, 4, 5 como mucho, pero 6, es una borrada, ¿no? Sí. Y, pero que llegara a este punto, David, de decir, dosificar, o sea, antes era como, sí, por favor, cuando sea, donde sea, y cuando tú digas, ¿no?, y ahora decir, no, no, es que me priorizo y digo, vale, tú me has venido a buscar, yo te voy a ofrecer, pero voy a ver cuándo te puedo colocar en función de mi disponibilidad, ¿no? Incluso ahora una chica me decía, oye, que mañana teníamos sesión por la mañana, ¿qué tal si me cambias a la tarde? Y digo, no, no, es que la tarde, yo los viernes por la tarde, si puedo, no, no quiero trabajar, ¿vale?, porque es mi rato con mis hijos, y quiero mantenerlo así, y aparte, también estoy acompañando grupos el fin de semana, también me, me quiero como preparar el grupo, cuidarlo y demás, entonces, poder hacerlo, es maravilloso, parece una utopía, de verdad. Bueno, por eso me encanta que vengas, porque es un caso muy, muy chulo, primero, todo hay que decirlo, mira, es una tía que ha trabajado muchísimo desde el principio, como estábamos, imaginaos, ¿no? Tengo hijos, tú tienes tres, ¿verdad? Tres hijos, además en la etapa adolescente, o sea, no te cuento. Claro, que tienes sus momentos, sus momentos de necesitar atención, gestión emocional por tu parte, un montón de cosas, lo combina con crear una consulta, lo combina con estar cambiando el estilo de vida para hacer esto, lo combina con atraer clientes en internet, o sea, yo sé que muchos, cuando se plantean su vida, dicen, claro, yo no puedo porque tengo otro trabajo, yo no puedo porque no tengo tanto tiempo, porque tengo hijos, y es verdad que son, ya no voy a decir complicaciones, porque yo creo que son bendiciones, ¿vale?, y me parece que hacen que alguna, o que la organización pueda ser más difícil o más complicada, pero para mí es una bendición, y creo que en la vida se trata de combinar bendiciones, y que uno no puede esperar nunca un momento perfecto para decir, como estoy soltero, sin amigos, sin hijos, y sin nada, entonces tienes mucho tiempo, pero amigo, estás deprimido, porque no tienes nada en la vida que te esté dando, claro, lo normal es que una vida normal tenga sus momentos fáciles, y también sus momentos, oye, pues tengo que apañármelas, porque no tengo que elegir, yo puedo ser madre, puedo ser trabajadora en un tiempo, en algo que me da dinero ahora, y al mismo tiempo tengo derecho, aunque sea un rato al día, de intentar hacer con mi vida lo que yo quiero que sea, ¿no? Y eso que tú has hecho, has peleado para conseguir aportar libertad y diseñar tu propia vida, partiendo de una base en la cual, pues, estabas un poco más atada, te has dicho, vale, está bien, lo agradezco, tengo un trabajo, lo agradezco, pero voy a hacer todo lo posible para hacer pasitos hasta lo que tienes hoy, que es, tengo una consulta petada, ahora mismo mi prioridad de repente ya no es el miedo a que no lleguen, sino es, hostia, a ver donde coloco al siguiente y vamos a intentar hacerlo bien para poder atender a todo el mundo, pero, evidentemente, empezar a priorizarme a mí, lo cual es un paso precioso, mirarlo no es fácil, porque, claro, dices, por primera vez estoy diciendo que no y entonces eso me es muy raro porque yo vengo de hace pocos meses, estaba intentando decir así a todo bajo cualquier concepto y ahora resulta que no solo he subido precios, están bien puestos, sino que digo que no, porque prefiero preservar mi tiempo y ya no necesito esto, ese cambio es muy bonito y sobre todo, como tú dices, el poder tener la libertad de decir, a mí, por ejemplo, yo elijo mis viernes para mí o mi tarde de viernes, yo elijo el fin de semana hacer esto que me apasiona, yo lo elijo y si la semana que viene quieres bajar a la mitad o quieres subir el doble o quieres, todo eso lo puedes decidir y hacer, eso es lo más bonito me parece, ya no solo la cantidad de pacientes, sino la libertad de tener los que quieres, cuando quieres e incluso de tener que decir que no para proteger los momentos que para ti son importantes, para mí ese es el éxito, absoluto, mira, me da igual 15 pacientes que 20, me da igual que sean 5, lo importante es que sean los que tú necesitas para vivir la vida según tú quieres vivir y para que tampoco te limiten, en este caso, pues tú lo has hecho bien, los viernes no cojo, ¿podría facturar más? Pues sí, podríamos tener un número más alto, a veces no importa, lo importante es que tiene que haber un equilibrio entre una factura, una estructuración muy buena para la vida que quiero, pero que también me permita tener la vida que quiero, entonces me parece un espectáculo y estoy súper contento por ti, además, además que es eso, tú partes de cero, un mundo que no conoces, hacer redes sociales, y además lo que tú dices, no, de que hay que aprovechar que también todo ello son bendiciones, yo por ejemplo, gracias a mis hijos, no solamente me he enfrentado a ese miedo a la exposición, sino que además me han ayudado, o sea, me han ayudado a hacer vídeos, me han ayudado a ser divertida, a sacar mi parte humorística, y toda la familia, también mi hermano que es actor, le digo, tú ayúdame, por favor, que me das tu ingrediente, o sea que he involucrado, y ha sido como muy bonito, sí que ha sido estresante, porque no todo ha sido un camino de rosas, tú lo sabes, que yo al principio estaba enfocada en un avatar en concreto, y no me fue bien, entonces tuve que cambiar, luego el nicho, pero bueno, pero a mí me ha dado como más tablas y más seguridad, para después decir, vale, esto sí que es lo que quiero, y esto no, también el tema de tarifarme, también tenía ese miedo de decir, vale, qué precio me pongo, porque claro, yo tengo que mantener, tengo que mantener la consulta, y aparte tengo que mantener la hipoteca, y mis hijos, con lo cual, a ver, pero tampoco quiero estar por encima, entonces pues también he ido basculando esto, y lo que partía en un inicio, pues he podido cambiarlo, y no me he sentido mal por ello, decir, no, no, es que voy a poner un precio más elevado, porque sí, porque sí que puedo, sí que creo que valgo, y pasar por eso, y pasar por todo este proceso, a veces da miedo, sí, decir, hostia, y ahora van a coger al de al lado, que cobra menos, ¿no? y decir, bueno, pues ya me vendrá otro, ¿no? Como tú decías, ¿no? De clientes hay de todo tipo, también eliges qué tipo de cliente quieres tú, y yo quiero un cliente fiel, un cliente que confíe en mí, y que, bueno, y que me valore por lo que estoy ofreciendo. Y ya estás viendo que al principio subir precios, y ahora estás teniendo que decir que con tus precios, ¿sabes lo que siempre os digo? Es que hay gente que cobra menos, y hay clientes que pagan más, tenemos, ambos tenemos derecho a buscar lo que necesitamos, y lo que queremos, ¿no? Sí, además, por ejemplo, cada semana me están entrando nuevos clientes, ¿vale? Pero es que además, sí, es que además, sin hacer publicidad, ni nada, me llaman, oye, te llamo de Tarragona, haces presencial, digo, no, Tarragona todavía no estoy, no lo descarto, pero todavía no estoy. Entonces, ay, pues no sé cómo me ha llegado aquí tu tarjeta, pero yo me gustaría probar y demás, y es como, guau, qué bueno, ¿no? Sin, sin apenas hacer difusión, ya me viene, y bueno, Siempre lo explico que al principio, cuando tú montas un negocio, online, al principio, esos meses que utilizamos en la formación para crearlo, es mucho trabajo, porque tenemos que montarlo todo de cero, pero una vez ya lo tienes montado, empieza a fluir solo, y cuando ya tienes, tiene cierto, coge cierta velocidad, el negocio ya sigue bastante solo. Antonella, por ejemplo, que la veremos dentro de unos días, ella está en 3.500 al mes, una cosa así, el otro día que me dijo, y sube un post, sube un reel al mes, solo un vídeo al mes, no hace más, no hace directos, no hace nada, claro, durante un tiempo estuvo subiendo más, creando una comunidad, haciendo ciertas acciones para que la gente la conozca, digamos, que la descubran, pero una vez ya has hecho esa comunidad, y ya tienes esa demanda contenida, y ya tienes ese trabajo que ya trabaja por ti, eso ya empieza a traer clientes en automático, como estás viendo, haces muy poquito, y ya está, siempre lo comparo con cuando enciendes un fuego, al principio tienes que frotar el palo, y es un coñazo, porque parece que no se enciende, pero en cuanto tienes una chispa, la cuidas un poquito, y llega un momento en el que ya es, cada media hora he hecho un tronco, pero ya está, no hace falta, no tiene nada que ver el nivel de esfuerzo, cuando prendo la hoguera, que cuando la mantengo encendida, entonces es una cosa que a mí me gusta mucho, porque cuando mucha gente colabora con otras, yo qué sé, pues con páginas web que le traen clientes, o con lo que sea, pues si dejas de pagar se acabó, si dejas de colaborar en lo que te piden se acabó, si dejas de dar porcentajes, se acaban los clientes, lo bueno de esto es que es verdad que tú curras al principio, te montas tu negocio, pero llega un punto en el que ya está montado, con poquito que hagas, sigue siendo tuyo, no vas a comisión, te llegan los clientes, aparecen de muchos sitios, y ese es el punto que a mí me gusta que lleguéis, porque es muy bonito, ahí es cuando ya de verdad, como estás diciendo tú, oye, pues de repente veo que es mucho más estable, tengo mi consulta, me van llegando, tengo que decir que no y colocarlos, tengo lista de espera, es una sensación totalmente diferente, para llegar a eso hay que currar, no es doy un botón y me llegan y los... Sí, no, 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 hay que currar, yo me acuerdo al principio que cuando decíais, tenéis que mínimo tres vídeos a la semana, yo me morí al principio, o sea, para hacer un vídeo estaba dos días. Es verdad que aquí, y de hecho últimamente lo hacemos hasta con uno a la semana, el que quiera ir muy muy rápido, con tres, evidentemente si te descubren más personas, pues más gente te va conociendo, pero también es, pues gente como tú que tiene, pues tengo familia, tengo trabajo, tengo tal, coño, sube uno, como está haciendo Antonella, pero tienes que estar, o sea, no puedes pretender no estar, no aparecer, que no te descubran, que nadie te conozca y que todo el mundo corra por ti, porque no es una ecuación lógica, entonces ese es el punto muy bonito, que a veces sí, dices, ostras, yo no estoy acostumbrado a hacer todo esto, claro, normal, estás levantando un negocio de cero, pero qué bonito ver que, aunque tú te plantees, ostras, esto puede ser, es trabajo y hay que montarlo, primero por supuesto, y cualquiera que te diga que te monto un negocio con un botón mágico, te está mintiendo y es una que es un gilipollas, porque te está engañando, es verdad, si es cierto, se vuelve muy fácil y muy automático, pero también es verdad que piensa, ostras, cómo de difícil tiene que ser, si en realidad se puede montar en tres meses, se puede montar en poquito tiempo y ya puede estar funcionando, pues tampoco es sacarte un grado en ingeniería industrial, lo que pasa es que tienes que aprender a hacer cosas, y me parece muy bonito que la gente sepa que contigo aquí, que hay una opción que es bastante rápida para lo que es montar un negocio, que puedes compaginar con tu familia y con tu trabajo, y que aunque requiera trabajo porque es montar un negocio, es muy bonito, puedes hacerlo de otra manera y acabar haciendo algo según tú te lo quieras montar, como ha hecho Miriam, con curro, echándole narices, porque es un cambio, pero joder, ahora ya estás en los resultados, que es una barbaridad, que por cierto, ¿cuánto llevas factura en total? ¿Tienes el cálculo por ahí? Pues en estos seis meses, unos 14.300, sí. Es que me lo ha dicho antes el equipo, digo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí. Y fíjate, y teniendo un centro, y teniendo casa, y teniendo, ¿sabes? O sea, yo pensaba, si no tuviera hijos, si no tuviera hijos o no tuviera, es como, uff, no, tengo mis hijos y es una bendición también, pero es como, uff. Esto es de la parte de a través de internet, ¿verdad? Bueno, sí, claro, a través de lo orgánico, o sea, es que claro, es a través de internet que me han venido nuevos, que no me conocían de nada, y aparte gente que me conocía de aquí, pero como que no se habían atrevido, y al verme, exacto, al ver mis vídeos, entonces es como, ay, pues mira, vengo a verte, y una vez entran aquí, pues dicen, ay, voy a recomendar aquí, a tal, a Pascual, y es como, wow, es maravilloso. Total, sí. Dice Begui Nutrición, ¿cómo podemos aprender? Chicos, voy a hacer un taller el día 16, dentro de nada, que además Miriam me conoció hace meses por un taller igual, en el que os voy a contar cómo lo hago, ¿vale? Y cómo lo hace Miriam, cómo atraer clientes a través de internet, ¿vale? Sin depender de boca a boca, lo voy a contar todo ahí, apuntaros que además haremos unos cuantos directos antes, hablaré de muchas cosas teóricas, de cómo funciona, estrategias, que os van a encantar, de verdad que es un contenido que os va a gustar mucho, siempre nos preocupamos, aunque sea totalmente gratuito, siempre nos preocupamos porque sea muy buen contenido, y mucha gente que va al taller y se inscribe, simplemente por ir y por lo que aprende, ya factura mucho más, incluso gente que duplica la facturación y todo, o sea, es un taller que nos curramos muchísimo. Así que lo tenéis en mi perfil, ¿vale? En la bibliografía de perfil, entráis, dejáis el correo, el nombre, y ya automáticamente te inscribes y te vienes al taller, que es el domingo 16 a las 7, ¿vale? Ahí lo vais a flipar, os lo aseguro, y vamos a contar un poco más en detalle cómo funciona todo esto. O sea, 14.300 euros, ¿en cuánto tiempo? Unos seis meses. Hostia, medio año, 14.300 euros. Claro, partiendo de la base de que Instagram era cero, o sea, era un nuevo perfil y nadie me conocía. O sea, por eso que es como flipante. Lo que pasa que sí que es verdad, ¿no? Lo que te decía, lo que a mí me ha ayudado en el tema de las nuevas tecnologías es darme cuenta también, ¿no? De eso de no sentirme capaz. Al principio es, no voy a ser capaz, la gente está haciendo vídeos y le sale fluido y parece como que lo hubieran hecho toda la vida. Yo me trababa, tenía que repetir, me mosqueaba. O sea, realmente había un bloqueo importante, ¿vale? Y ahora me veo colaborando con otros compañeros porque es lo bonito de esto, ¿no? Porque se crea una comunidad aquí donde hay grupos muy chulos con tu mentor y demás y aparte, pues te piden colaboración, colaboras y luego me he visto ya escribiendo un e-book y es como, uff, madre, pues sí, pues venga, me voy a lanzar. A ver, todavía no le he lanzado, pero es como, bueno, ya voy haciendo cositas que me van saliendo a raíz de colaborar, de ver lo que funciona, de decir, hostia, hasta esto me gustaría patentarlo. Es como que la mente no para de, bueno, cuando haces lo que te gusta y además ves que funciona, pues va rompiendo más barreras aún, ¿no? De limitantes. Te pones a crear. Es muy bonito porque efectivamente estás convertiendo emprendedora. O sea, de repente has montado algo tuyo, ya lo eras de antes porque tú ya venías con tu propia consulta y querías montarla, pero claro, internet te da una capacidad de hacer cosas distintas que sí, busques sí grupos, que sí eventos, que sí atrae clientes, que sí tienes muchas herramientas para hacer cosas que te gustan y claro, es que así que no tengo ni tiempo para hacer todo porque me apetece si te gusta ayudar, ¿no? Hacer todo. Y el tema de hacer vídeos o como decía antes aquí alguien estaba preguntando, ¿hace falta tener comunidad? Miriam empezó de cero, o sea, no hace falta tener una comunidad, hace falta aprender a construirla. He compartido hoy en historias el caso de Yarabi que es la última edición que lleva, si no recuerdo mal, eran 1.300 euros facturados, tiene 96 seguidores en la cuenta. Con menos de 100 seguidores, 1.300 euros facturados, o sea, no hace falta una comunidad. Hay unas estrategias que usamos que no requieren comunidad, pero que si quieres automatizarlo sí que es bueno que aprendas como ha hecho Miriam, oye, me dan miedo los vídeos, pero claro, si quiero que miles de personas confíen en mí para tener una consulta constantemente con flujo de clientes, yo tengo que utilizar una herramienta que me permita que me vean miles de personas, que me entiendan, ayudarles, que me conozcan, que me descubran y que puedan realmente recibir toda la ayuda que yo les puedo dar. Entonces, ¿eso cómo se puede hacer muy bien? Pues evidentemente con una red social o con, que es una ventana a la gente que te necesita, si tú haces contenido, es una pasada, porque siempre digo lo mismo, chicos, yo, hay veces que tú sabes cosas que a veces tienes una charla con un amigo que le cambia la vida porque le ayudas un montón, imagínate que esa charla se hubiera grabado y lo pudieran ver al mismo tiempo mil personas, pues seguramente habría 30, 40 o 200, que eso les sirve, que confían en ti, que les ayuda y que de repente quieren hablar contigo más veces. Entonces, no es un misterio tan grande cómo funciona lo que hacemos, básicamente se basa en esto, si tú eres bueno y conseguimos que mucha gente te descubra y esa gente, como está viendo Miriam, hay 8 mil millones de personas en el mundo ahora mismo, hay un porcentaje de miles de personas que sencillamente encajarían contigo y les encantaría tu forma de trabajar, solo hay que hacer que te vean y con las redes sociales eso es facilísimo y eso es, realmente puedes montarlo sin tener que invertir muchísimo en un negocio nuevo, no, no, se puede hacer como está haciendo Miriam, que lleva 14.300 euros en 6 meses, es que ni siquiera, y eso, la parte online, la parte orgánica que viene de internet sin contar con lo otro que haga, entonces es una pasada todo lo que se puede hacer, mientras tienes hijos, mientras tienes proyectos, mientras trabajas más cosas, joder, qué excusa tienes tú, qué más se necesita, a ella le daba miedo, sin cuenta de Instagram, sin seguidores, con hijos, con trabajo, y ella se ha puesto, se ha puesto a construirlo y encima ya lleva prácticamente 15.000 euros, con lo más importante, ganando toda la libertad que ella quiere y pudiendo decidir lo que ella quiere hacer con todo esto, porque de nada te sirven 15.000 euros si no tienes tiempo para invertirlo en lo que te dé la gana, si no tienes espacios para poder hacer con ello lo que te dé la gana y si lo haces, si lo estás ganando con un trabajo que no te apasiona, entonces lo bonito no es solo la facturación, sino la forma en la que lo ha facturado y la vida que le queda después de facturar eso, todo lo que puede hacer con ello, entonces me alegro muchísimo por ti y gracias por ser un caso tan bonito, tan inspirador y porque tu trabajo y tu esfuerzo está sirviendo para que mucha gente si ella con su circunstancia que se puede parecer a mí o puede ser incluso más complicada ha podido, ¿qué me impide a mí hacerlo? Simplemente me separa un poquito de esfuerzo aprender cómo se hace, darle caña, creer en mí y darle caña porque puedo hacerlo. Sí, piensa que yo, por ejemplo, me he pedido excedencia voluntaria en el ayuntamiento de mi ciudad y estoy pensando por favor, por favor, que me llegue ya para decir que no vuelvo, tal cual, porque es como por fin me he decidido a trabajar el 100% de la jornada en lo que me gusta y en lo que yo quería de siempre pero por esa falsa creencia de que no voy a poder mantener a mi familia, tengo un salario fijo y esto es lo que me da seguridad pues para qué lanzarme y una vez hecho obviando que no solamente los ingresos son mayores sino que disfruto de lo que hago es brutal, es brutal y además lo que decías hace un momento de decir imagínate que estás hablando con un amigo y le acompañas en un problema que tiene, yo me he encontrado con gente de Instagram que me ha hecho una consulta porque en los stories hago a veces preguntas y que me cuenten y les he acompañado en un problema que han tenido y después me han dicho que sí, que ya tenían un psicólogo o psiquiatra y demás pero me han agradecido el acompañamiento y demás y es que al final lo importante para mí es disfruto de lo que hago y tampoco no voy a buscar a ver a ver si te consigo como cliente no, no es tú tienes esta consulta y yo te intento acompañar y si te va bien estupendo y es así al final es la mentalidad de dar mucha gente está en modo recibir ¿cómo puedo recibir lo antes posible? para mí el dinero y el negocio son como el amor se recibe mucho más más rápido si te pones a darlo tú entonces cuando tú das ayuda cuando tú impartes ayuda cuando tú quieres llegar a la gente a ayudarlas de verdad el negocio se monta muy rápido porque cuando no paras de dar es inevitable que la gente descubra y diga oye yo quiero más a mí me gusta mucho lo que me has dicho a mí me sirve yo te puedo pagar para poder trabajar contigo o sea esa parte es la más bonita es lo que hago yo en todo lo que hago tanto en la cuenta de psicología como esta de aquí o sea al final es dar, 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 dar hay miles y miles y miles de personas que jamás eran clientes míos no me importa en absoluto que se lleven todo lo que quieran porque yo tengo tengo infinito para dar no me importa nada y este es el punto oye pregúntame te ayudo que trabajamos genial que no ok y al final ¿cómo llegas? la gente dice es que si haces eso no tendrás clientes pues aquí está Miriam con casi 15.000 euros y diciendo que no porque no puede tener más entonces para mí ese es el punto no puedes empezar recibiendo tienes que empezar dando porque eso sí lo puedes controlar qué bonita esta charla contigo muchísimas gracias esa que es el ratito que estás hasta arriba y enhorabuena me siento muy orgulloso de haber podido acompañarte en todo esto porque entiendo además a nivel de vida todo lo que implica ya no solo los resultados sino tener más tiempo poder estar más contenta con lo tuyo y ese paso bonito de ya puedo dejar la administración que se supone que es algo seguro pero no es lo que me apasione qué bonito sentirme segura en mi proyecto y en lo que me gusta hacer y qué bonito no solo por ti sino por los muchísimos pacientes que seguro estás ayudando y cambiando vidas me parece que eso es algo por lo que merece mucho la pena luchar porque tus decisiones ya no estás solo tú sino detrás hay pues cientos de personas que les estás ayudando y más que vas a ayudar así que enhorabuena muchísimas gracias por demostrar de nuevo que el que quiere puede y que no hace falta ser muy especial para tratarte como si tus sueños fueran únicos y darles cabida en tu vida y enhorabuena por ser así de curranta vale y te agradezco de parte de todos los que te han hecho todo lo que inspiras muchas gracias David además ya sabes que los directos no es mi punto fuerte de hecho yo no he hecho todavía cualquiera diría así que te lo agradezco a ti también te da muy bien tienes que repetir directos que estés setado gracias hasta que no fastidies tienes que llegar llegarás todavía más personas con los directos muy bien Miriam pues te dejo como un abrazote vale me vas contando cuando llegues a los 30.000 te me cuentas o si ojalá después de tiempo sí un abrazo gracias a ti gracias a todos chicos hasta luego gracias gracias gracias